¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. La saca fuerte hacia arriba. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Abre el juego y lateraliza el ataque. Gran centro. Le da muy fuerte ese balón. La juega profunda. Gil. Muy buen control. Acá en arriba, cabezazo. El arquero se la entregó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colo-Colo! El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la servida. Estupenda reacción para buscar ese rebote. Estuvo atento y no se desatendió de la jugada. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. Anotar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tienen que sostener la ventaja. Saca el pelotazo. No, así no. No llega a destino. Adelanta bien el balón. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Uno a cero el marcador. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Es un pase que rompe la defensa. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. ¡Gol! No se cansan de tirar centro al área, me pregunto. Muchachos, vamos. Está bien un poquito, ¿no? Pero, vamos. Mientras el centro se tire con justeza, buscando al delantero y no simplemente sacarse la pelota de encima, es un camino que puede dar resultados. Aunque, claro, no es demasiado elegante que digamos. La juega bien hacia adelante. Ojo que la defensa está mal parada. Recibe el pase en el área. Abre muy bien la defensa con este pase. Corre y sigue. Ahí va. ¡Gol! 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 Busca la jugada. Gran pase a través de la defensa. Forzaron saque desde arriba. Cuidado que puede terminar el gol. Abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Gol! La abre al sector izquierdo. Buen pase. ¡Gol! 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 Cuando mira el reloj y marca, amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera vital. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. El equipo marcó el ritmo del partido. Pases precisos, buenas diagonales, desbordes. Un 1 a 0 justificado. ¡Gol! ¡Gol! Se va al descanso ganando 1 a 0. Ya tendremos tiempo para analizar si el resultado es justo o no. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos. El 1 a 0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0 a 0. ¡Intenta! ¡Una gran oportunidad! ¿A dónde le pegó este muchacho? Excelente maniobra de contraataque. Este equipo maneja muy bien ese recurso y eso lo vuelve peligrosísimo. Parece que el equipo que está roto, la buen parte superior y lo ponemos en un lugar a bisa principalmente. Ya está, ya está. siguen atacando con profundidad que calidad llega al fondo, a ver si saca el centro que buena pelota le pusieron salen de contragolpe que bien lo vio, atención lo toca Clarito, es tiro libre gol, 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 sí, gol una maravilla en la definición un verdadero golazo un golazo imposible para olvidar verdaderamente increíble se encuentra con el empate y ahora, y ahora quiere ganarlo tiene clase, tiene precisión un Walter ese pie eligió el lugar y le pegó como los dioses con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita estupendo gol señoras, señores se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos felicitaciones por el empate muchachos ahora van a ir por otro gol o van a dedicarse a defender este empate se la saca de encima el otazo largo y al hueco tremendo corte impecable era peligroso cruzó la línea final saque de meta Martínez gran jugada desborda por el lateral va a mandar el centro al arco le pega desde ahí esta sí era una oportunidad inmejorable el equipo que mete el primer gol se queda con el partido no pueden seguir desaprovechando oportunidades tan claras Martínez se nos muere el partido el que haga el gol ahora puede quedarse con el triunfo pies de manos la saca fuerte hacia arriba aleja el peligro por ahora llega justo para rechazar la saca fuerte hacia arriba esta puede ser que manera de desperdiciar una jugada de gol tira un pase largo Martínez el técnico está desesperado está moviendo los brazos ya no sabe cómo pedirle que vayan todos arriba se la saca de encima el árbitro marca el final se ha terminado el partido final del encuentro han terminado igualados no se pudieron sacar ventaja poca precisión en las áreas ¿qué te parece el partido Diego? la realidad es que estuvo para cualquiera los dos tuvieron chances de ganar me parece que el resultado es justo por cómo se dio el desarrollo señoras, señores amigos del fútbol en nombre de todo este equipo muchas gracias por su compañía hasta el próximo partido buenas noches